Autoridades regionales de salud visitaron el depósito de vacunas e inmunoglobinas de VI de la Seremia de Salud para anunciar la llegada de 910 dosis de medicamento NIRCEVIMAB, un anticuerpo monoclonal que ayuda a prevenir las enfermedades y hospitalización por virus respiratorio sincicial PRS en lactantes menores de 6 meses y recién nacidos. Este hito convierte a Chile, en el primer país de Latinoamérica, en contar con este nuevo fármaco que se pone a disposición de forma gratuita para todos los niños y niñas de la región, sin importar su previsión de salud. Bueno, esto es parte de la estrategia del Ministerio de Salud, decir que esta es la primera partida de 910 fármacos que llegan a la región que por primera vez están llegando a un país en Latinoamérica. Chile es el primer país de Latinoamérica que cuenta con estos nuevos fármacos que se ponen a disposición para niños entre 0 y 6 meses sin importar si son FONASA o ISAPRE, es abierto para toda la comunidad y lo que buscamos es poder reducir alrededor de un 70% las hospitalizaciones en estos pequeños lactantes que se van a tener durante la temporada. La Seremia de Salud, Francisca Sanfuente, explicó que el virus respiratorio sincicial BRS es un virus que causa cuadros respiratorios graves, especialmente en menores de un año y que este nuevo anticuerpo monoclonal representa una herramienta preventiva de gran impacto. Bueno, efectivamente es en esta época en que empezamos a ver y ya notamos en las urgencias de la red asistencial un aumento en las consultas por causa respiratoria y es en ese sentido también que toda la red asistencial a nivel nacional y en particular en la región se ha estado preparando para esta campaña invierno, para este periodo con distintas estrategias de reforzamiento de la red asistencial y también con estas herramientas preventivas tan eficaces que tenemos disponibles que son la vacunación contra la influenza y ahora, y como pioneros también, como comentaba Seremia recientemente, a nivel latinoamericano en poder disponibilizar para los lactantes menores de 6 meses y recién nacidos de este anticuerpo monoclonal que protege contra el virus respiratorio sincicial. ¿Y por qué es tan importante? Porque nosotros observamos en la vigilancia epidemiológica durante el año pasado que este virus respiratorio sincicial tuvo un pic muy alto causando, sobre todo en menores de 4 años y principalmente en menores de 1 año, cuadros graves respiratorios que requirieron hospitalización y muchos con hospitalización en unidades de paciente crítico. Es por eso que se ha hecho como Ministerio de Salud este esfuerzo se ha gestionado el poder tener disponible ya y también en nuestra región actualmente de este NISER-VIMAB que es este anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincicial para los lactantes menores de 6 meses y los recién nacidos a partir del 1 de abril. Las madres, padres y cuidadoras de niños y niñas nacidos entre octubre del 2023 y marzo del 2024 deben estar atentos a la información oficial para acceder a la administración de NIRSE-VIMAB. El anticuerpo monoclonal se administrará en las maternidades de los hospitales de natales y puntarenas para recién nacidos y en los vacunatorios públicos y privados de la región para lactantes de 1 a 6 meses. Es confirmar la importancia de la llegada de este anticuerpo toda vez que como se ha manifestado reduce la enfermedad y por cierto el uso del recurso cama que como se menciona es un recurso escaso especialmente con ocasión de la campaña invierno y lo que significa el aumento de la mayor demanda estacional especialmente que los virus respiratorios afectan con mayor gravedad precisamente a los más frágiles a los lactantes, los recién nacidos, donde este producto, este anticuerpo viene precisamente a tener una participación importante reduciendo la enfermedad y por cierto los niveles de hospitalización que para nosotros desde la preparación que hoy día tiene la red y particularmente todos los establecimientos de atención primaria y por cierto el hospital clínico donde se encuentra la mayor referencia cuando ya hay un mayor desarrollo de enfermedad esto claramente nos permite a nosotros tener un mejor desempeño y con mayores disponibilidades del recurso cama especialmente en intensivo, en pediatría con ocasión de la campaña invierno próxima. Es importante destacar que el NIRSE VMAV genera protección inmediata frente al BRS a diferencia de las vacunas que requieren un periodo de tiempo para que el organismo desarrolle la respuesta inmune. Respecto a la distribución del medicamento ya comenzó la entrega de esta primera remesa a la red de vacunatorios tanto públicos como privados en los diferentes lugares en la región durante el fin de semana según agenda entregaron en la comuna de Natales y ya durante la próxima semana continuarán con Porvenir y Puerto William.